Ahí, ahí Vamos, seguimos ahora ¿Qué te dice? A ti, caruchín Ven, 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 tu cumpleaños Sí, así, así, así ¡Eso! ¡Vení cumpleaños, caruchín! ¡Cachai, traducciones! Ven, te pidas de esta noche Ven, mi gente, tu alegría Me hace falta tú, amada mía Tengo que por todas partes Pero todo es en vano Ay, Dios mío, no te estarás, mi amor Amada mía, no te encuentro No puedo vivir sin tus besos Y sabes que te desespero Amada mía, ¿dónde estás? Amada mía, no te encuentro No puedo vivir sin tus besos Y sabes que me desespero Amada mía, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, amada mía? ¿Dónde estás? Yo no te veo ¿Con quién estarás? Mi nombre es el maldito Cristian Para Garichín En el día de tu cumpleaños Ven, te pidas de esta noche Ven, mi gente, tu alegría Me hace falta tú, amada mía Te busco por todas partes Pero todo es en vano Ay, Dios mío, ¿dónde está la mi amor? Amada mía, no te encuentro No puedo vivir sin tus besos Amada mía, ¿dónde estás? Miguelito Amada mía, no te encuentro No puedo vivir sin tus besos Y sabes que me desespero Amada mía, ¿dónde estás? Amada mía, no te encuentro No puedo vivir sin tus besos Amada mía, ¿dónde estás? Amada mía, no te encuentro No puedo vivir sin tus besos Y sabes que me desespero Amada mía, ¿dónde estás? Amada mía, no te encuentro Por favor, claro. Ahí, ahí. Vamos, Micky. Vamos, Pachín. Camila Gómez. Para Richard de Ceres. En el cielo siempre presente con mucho cariño. Sigue el sabor. Y ahora. Esta noche no quiero tus besos. El calor del amor te llevo en tu herido. ¿Para qué soñar si te despierto? Si tú solo te sufro en mi hace tiempo. Esta noche no quiero tus besos. El calor del amor te llevo en tu herido. Para qué soñar si te despierto? Si tú solo te sufro en mi hace tiempo. Esta noche no quiero beberte tu boca a la miel. Y en tus ojos una lágrima no quiero morir. Esta noche no. Esta noche no, 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 no. Quiero tus besos. Hay finas producciones para mi pequeño Cristian Cael. El calor de mi vida. Esta noche no quiero tus besos, mi amor. Esta noche no. Mañana quizás, pero hoy día no. Mi amigo rico, el de Huachipa. Esta noche no quiero tus besos. El calor del amor te llevo en tu herido. ¿Para qué soñar si tú solo te despierto? Si tú solo te sufro en mi hace tiempo. Esta noche no. Esta noche no quiero tus besos. ¡No, no, 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 no. Quiero tus besos. Y en tus ojos una lágrima no quiero morir Esta noche no, esta noche no, 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 no Quiero tus besos, quiero tus besos Quiero tus besos, quiero tus besos, ya no Quiero tus besos, quiero tus besos Ya no, ya no, quiero tus besos No, 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 quiero tus besos Ahí Es fina producción es El amor de mi vida Jimena Grandioti y mi pequeño Cristian Cáceres